La música me da fuertes esperanzas De tener obras flexibles moldeables En un juego de palabras y de encabez Daría bueno mi cuerpo y sus andanzas La fruta, la hierba, el agua, el pan Quiero que vuelvan mis días nuevos Puedo sentir esos momentos buenos Son como las nubes que vienen y van Y mi mirada defiende la noche Cuando tus manos me buscan lugares El cielo es un manto que teje canciones Que nos devuelven en oscuras lugares A donde llegan nuestras ilusiones El tiempo vive flotando en los mares La música me da fuertes esperanzas De tener obras flexibles moldeables En un juego de palabras y de encabez Daría bueno mi cuerpo y sus andanzas La fruta, la hierba, el agua, el pan Quiero que vuelvan mis días nuevos Puedo sentir esos momentos buenos Puedo sentir esos momentos buenos Son como las nubes que vienen y van Y mi mirada de la noche Y mi mirada defiende la noche Y mi mirada de 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 la noche Tengo esta intuición Esto que nos está sucediendo todos los días Es la vida Es la vida Y yo que me recuerdo Viva solo en el movimiento En el cambio Pero en la permanencia Ahí también soy Porque en la permanencia Y no en el cambio Se desarrolla el tiempo Somos también Una acumulación del tiempo Cada instante contiene toda nuestra vida Las cosas que nos pasan Los gestos La suma de los días Todo está ahí desde siempre